¿Cómo garantizar la máxima seguridad y continuidad de servicio en un sistema eléctrico? Muy fácil, elige Restart. Restart es más que un interruptor, es un escudo que protege tu negocio, garantizando tanto la continuidad de servicio como la seguridad de los sistemas eléctricos todos los días. Para diseñadores, mantenedores e instaladores, ofrecemos una gama completa de soluciones para todas las aplicaciones, en todos los entornos, garantizando flujo ininterrumpido de energía y eficiencia constante, tiempo de actividad máximo, producción y seguridad en cada etapa, conexión sin cortes, incluso en lugares lejanos, flujo de trabajo eficiente que optimiza la productividad, rápida vuelta de la luz, la solución ideal para una ciudad siempre encendida, disminución del tiempo de mantenimiento y ahorro en costes gracias a la función Autotest, que garantiza el correcto funcionamiento del interruptor a lo largo del tiempo. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de las personas y bienes. Restart by Gebbies. Seguridad continua en todas partes. Que queremos Writing. No. No. No.